Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad fueron abolidos en el año 393 de la Era Cristiana por el emperador Teodosio I, el Grande, por considerarlos vinculados a las creencias paganas. Pero 1503 años después, renacieron cuando el 6 de abril de 1896, el rey Jorge I de Grecia proclamó la apertura de la primera Olimpiada de los tiempos modernos en el Estadio Panatenaico de Atenas. El estruendo de un cañón retumbó, las palomas se elevaron y los coros saludaron la bandera griega y azul blanca izada en el asta olímpica. Se cumplía así el sueño del varón Pierre de Coubertin, padre del olimpismo moderno, quien desarrolló la idea de revivir los antiguos Juegos Olímpicos sobre una base en que la rivalidad internacional en el terreno deportivo promovería la amistad internacional en campos más amplios, además de que en las reuniones atléticas producirían beneficios educativos, basándose en los griegos, quienes como seres pensadores desarrollaron sus sistemas educativos preocupados por alcanzar los ideales de perfección del hombre como ser integral. Los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna se desarrollaron en Atenas, Grecia, entre el 6 y el 14 de abril de 1896, con la participación de 13 países, Alemania, Austria, Australia, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Suecia, Suiza y por supuesto Grecia. Acudieron 311 deportistas, de los cuales 223 eran griegos, por sólo 88 del resto de delegaciones, todos hombres. No hubo ninguna representación femenina. La justa costó de 43 pruebas en 9 deportes. Atletismo, levantamiento de pesas, lucha, esgrima, tiro, ciclismo, gimnasia, tenis y natación, cuyas pruebas se disputaron en mar abierto. No hubo medallas de oro por motivos económicos. Se entregaron preseas de plata y ramo de olivo de altis a los ganadores, medalla de cobre y ramo de laurel para los segundos y el diploma a todos los participantes. Estados Unidos dominó en las pruebas de atletismo, Francia en las de ciclismo y esgrima, Alemania en gimnasia, los británicos en tenis y los húngaros en natación. El punto culminante de la primera cita olímpica y el nacimiento del primer ídolo fue en la prueba de maratón, donde el júbilo estalló cuando un pastor griego de 25 años, Espíritu Luis, se convirtió en el primer héroe del movimiento olímpico. La maratón se llevó a cabo en el mismo lugar donde ocurrió la célebre batalla de maratón, sobre el trayecto de 40 kilómetros que separara las ciudades de Maratón y Atenas. Espíritu se preparaba por medio del ayuno y de la oración. Y según comentarios de la época, pasó la última noche de rodillas a la luz de los sirios, ofreciéndose a sus imágenes sagradas. Tras la victoria, fue acogido como héroe y recibió multitud de regalos. Entre ellos, 365 comidas gratis y hasta se le ofreció la mano de una doncella. Desde entonces, la máxima cita del deporte mundial se celebra cada cuatro años en una ciudad diferente, escogida previamente por los miembros del Comité Olímpico Internacional. ¿Dónde fueron los primeros Juegos Olímpicos? ¿En Inglaterra? ¿En Atenas? Muy bien. ¿Quién fue el creador de los Juegos Olímpicos Modernos? ¿Dónde son? ¿El Emperador? ¿Seo fue el creador de los Juegos Olímpicos Modernos? Siéntate. Siéntate. A ver, campeón, te díganos. El balón pierde por el tal, muy bien. Aplausos. El balón pierde por el tal, muy bien. El balón pierde por el tal, muy bien.